¡Luna TV! Este conversatorio es un programa especial de temporada que tendremos cada cierto tiempo con figuras de la relevancia del invitado que tenemos en la noche de hoy, que es un honor muy grande para nosotros, de verdad que sí. Y en esta oportunidad se integran en este segundo bloque José Alfredo Espinal del periódico Hoy y Buenos Días RD, Javier Taveras, periodista de Buenos Días RD, Esmeralda Espejo, comunicadora de Lo Dice el Pueblo. Bueno, continuamos con las interrogantes, doctor Fernández, y queremos que usted comparta su parecer con relación a un aspecto que nos resultó interesante hace un par de semanas, y es con relación al tema del aumento de la escala salarial para el aumento del sueldo mínimo, ¿qué considera usted que fue, si fue oportuna, y si fue oportuno haber hecho ese aumento salarial en medio de una crisis económica, en medio de la pandemia, y un comentario al margen con relación a esto, es que la reclasificación de las empresas ha traído como resultado que muchas microempresas hayan tenido que despedir una gran cantidad de empleados, porque ese 24% de aumento, lamentablemente dicen ellos, que no lo podrían asumir. Sí, mire, resulta un poco controversial. Por un lado usted diría, es correcto, porque si hay un alza de precios, la persona que tiene un salario, su poder adquisitivo disminuye. Por lo tanto, su poder de compra también va desapareciendo. Ante eso, la forma de resolverlo es con un aumento salarial. Por supuesto, si ese aumento se produce en un contexto donde se está en un proceso embrionario de reactivación económica, muchas empresas estuvieron cerradas con trabajadores suspendidos, o con trabajadores, ahora dicen desvinculados, en mis tiempos decían despedidos. Despedidos. Sí. Bueno, está en ese contexto, no cabe duda, de que tal vez aumentar salario va a significar despedir más trabajadores. Es posible que eso se dé. O que en la reclasificación, muchas empresas tampoco puedan cumplir con eso, y por tanto se vean afectadas. Por eso digo, resulta controversial. ¿Qué hacer ante una situación de esa complejidad? Por un lado, procede, porque, digamos, hay que incrementar el poder adquisitivo de la población para poder acceder a satisfacción de necesidades básicas. Y eso se da. Pero si la inflación continúa, ese aumento salarial se ve erosionado también. Bien, estamos en un momento crítico, no solo en República Dominicana, en el mundo, ¿verdad? Y por tanto, frente a eso, es como ir observando cuál es la reacción de los mercados cuando se toman medidas económicas. Y claro está, aunque la reclasificación empresarial es un tema que venía desde antes, hacerlo en este contexto también, y de aumento salarial, le ha generado preocupación e incertidumbre en muchas de las empresas. Y que fue hecho de manera unilateral, no hubo un consenso, ni una discusión extensa, para que todos los actores de los diferentes sectores pudieran aportar sus ideas. Claro, sin duda alguna que ha generado mucha preocupación, sobre todo en pequeñas y microempresas, ¿verdad? Que son las más afectadas con estas medidas que se han tomado. Gracias. Esmeralda Espejo, comunicadora de Lo Dice el Pueblo, tiene la siguiente pregunta. Doctor, la República Dominicana indiscutiblemente ha avanzado más que otros países del Caribe, con un buen comportamiento dentro de América Latina. Sin embargo, la desigualdad que se vive aquí en el país sigue latente en la República Dominicana. En un gobierno de Leonel Fernández Reina, la fuerza del pueblo, ¿cuál sería la solución que usted daría para que una gran parte de esa gente pobre deje de vivir en tanta calamidad y miseria? De alguna manera respondimos eso en el segmento anterior, ¿verdad? De que los dos problemas fundamentales, incluso previstos en el Subjetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, está en erradicación de pobreza, eliminación del hambre y cómo, digamos, también enfrentar el tema de la desigualdad social. Ya decíamos que la economía de un país tiene que crecer por encima del 6% del PIB durante un periodo bastante prolongado. Si la economía no crece, no hay solución a la pobreza ni a la desigualdad. Por tanto, en un periodo, 10 años, 15 años, que vaya creciendo, no menos de un 6% del PIB anual, va creando las condiciones para el progreso material del país, que permite entonces la creación de nuevas empresas y eso va generando nuevos empleos, la gente va teniendo un ingreso y mejora su calidad de vida. Eso es en el corto plazo. En el mediano plazo, la única fuente real de movilidad social ascendente es la educación. En la medida en que la gente tiene mayor nivel de escolaridad, sus posibilidades de apreciar las oportunidades que se presentan son mayores. Entonces, el individuo que se transforma a través del conocimiento, la educación, arrastra a su familia y la familia a la comunidad y así es como los pueblos se transforman. Usted toma el caso de China. China era un país que 40 años atrás tenía una pobreza extrema. En 40 años ha logrado transformarse. ¿Pero por qué? Porque la economía china estaba teniendo una tasa promedio de crecimiento anual de un 12% del PIB durante 15 años. Un país que tenga una tasa de crecimiento de 12% es una cosa extraordinaria, es una verdadera revolución. Entonces, la pobreza se va eliminando, se va reduciendo. No es que no haya pobres, todavía los hay. Aún en los países muy desarrollados hay pobreza. Yo tengo, por ejemplo, la experiencia de la India. Cuando yo visité la India quedé estupefacto por el contraste que hay entre una gran opulencia y una pobreza extrema. Esa pobreza extrema que hay en la India, a Haití le queda grande porque es el caso extremo y es la India, que es una potencia nuclear. Entonces, aún en los países desarrollados el tema de la desigualdad sigue siendo uno de los graves problemas actuales. Porque ha ocurrido que hay empresas, sobre todo las de alta tecnología, Google, Apple, Microsoft, que concentran tanta riqueza. Ya usted ve, Jeff Bezos tiene más de 100 mil millones de dólares. Vamos a tener dentro de poco a empresarios trillonarios. No serán billonarios, sino trillonarios, para decirlo, digamos, en inglés. Porque el billonario en español es el trillonario en inglés, ¿verdad? Pero equivale al mismo monto. Pero una persona que pueda acumular 120 mil millones de dólares como su patrimonio personal, es una cosa que el mundo nunca había conocido. Es algo nuevo. Pero hace 20 años atrás nada más, un dueño de empresa, un presidente de una empresa podía tener cinco veces su salario superior a los trabajadores. Después pasó a ser 30 veces más. Hoy es 300 veces más. O sea, un empresario, un dueño de empresa en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, puede tener un salario, unos ingresos anuales, 300 veces más que la que tiene su empleado. Eso no existía. Por tanto, ciertamente, el tema de la desigualdad es un tema universal. En países pobres y en países ricos se ha convertido en el gran problema. ¿Y cómo superarlo? Bueno, tendrán que tomar medidas fiscales, ¿verdad? Grabar más esas grandes riquezas. Hoy día, por ejemplo, en Europa y en los propios Estados Unidos, cuando se habla de reforma fiscal, se habla de la reforma GAFA. La reforma GAFA. ¿Y qué es GAFA? GAFA es Google, es Apple, Facebook y Amazon. Y eso es lo que van a grabar. Como generan tanta riqueza, es grabarlos a ellos, ponerlos un impuesto, y eso entonces hace una distribución en servicios sociales a los sectores que están por debajo de la escala social. Gracias. El periodista Javier Taveras, de Noticias al Punto, tiene la siguiente interrogante. Muchísimas gracias. David Lantigua, a todos mis compañeros, doctor. Gracias por estar con nosotros en este conversatorio. Usted cobardó 12 años. En esos 12 años, los gobiernos de Lionel Fernández aportaron a lo que hoy podemos decir en algunos aspectos tenemos. Recientemente, el presidente Luis Abinader ha hablado de 12 reformas, de las que quizás en algún momento también usted fue parte de una reforma en su momento. ¿Cree usted de estas 12 reformas? Ya usted habló de la parte constitucional, ya usted ha dado su opinión, pero hay otras respecto a lo fiscal, a educativo, a la policía. ¿Usted considera que se podrían lograr realmente, no habría demagogia quizás en el discurso? ¿Apoyaría Lionel Fernández algunas de ellas? ¿Y cuáles cree que serían los beneficios para la República Dominicana de esas reformas? Yo creo mucho en el diálogo, y de hecho durante mis gobiernos se apeló mucho a la construcción de consensos en base al diálogo. El presidente Luis Abinader por igual lo hace, y nosotros como fuerza del pueblo hemos respondido positivamente, que enviaremos una comisión el próximo lunes para que sea parte de ese diálogo nacional, y estoy seguro que algo constructivo va a salir de ahí. No quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que se vaya a discutir, tendremos también nuestros puntos de vista, y al final todo tiene que terminar en el Congreso. Pero se avanza en este diálogo social en, digamos, en ir estrechando las diferencias, en ir marginando esos puntos de vista divergentes y tratar de tener una visión del país. Algunas de las ideas que se van a proponer ya están previstas en la Ley de Estrategia de Desarrollo Nacional 2030, algunas. Respecto a algunas ya incluso se ha firmado un pacto, la parte eléctrica, ha habido un pacto eléctrico, recientemente se hizo, se va a rediscutir el tema dentro de esta propuesta que hace el presidente Abinader. De manera que ahí estaremos, plantearemos nuestros puntos de vista como lo harán los otros sectores políticos, empresariales, laborales, que estarán también invitados y estarán presentes, y ya veremos qué va surgiendo de ahí. Pero lo importante es, y eso es una riqueza que tiene la República Dominicana, es la vocación al diálogo. Otros países no lo logran. Nosotros entendemos la necesidad de mantener la gobernabilidad democrática, y por tanto vamos a un diálogo, podemos estar en actitudes distintas, pero llegamos a una solución. Yo digo a veces que en los momentos más complicados solemos partir del absurdo, pero en la República Dominicana siempre terminamos en la razón. Podemos partir del absurdo, pero llegamos a la razón. La razón al final se impone, y la razón, digamos, resulta un activo muy valioso para el futuro de la República Dominicana. El periodista José Alfredo Espinal de Buenos Días, CRD, tiene la siguiente pregunta. Adelante, compañero. Gracias, David. Presidente, gracias por estar con nosotros y a su equipo que le acompaña. Presidente, ¿cómo piensa usted convencer nuevamente a la gente al erigirse como parte de la oposición que lucha por el poder cuando usted ha sido ya presidente en tres ocasiones? Bueno, usted sabe que la vida, la política, es una dinámica de cambio permanente. Es decir, las cosas no son estáticas, se evolucionan, y por consiguiente, en la medida en que nuestra organización pueda tener soluciones a los nuevos problemas que van surgiendo en la República Dominicana, puede llegar a ser considerada como una opción electoral por parte del pueblo dominicano. Ahora, si nos anclamos en lo logrado en el pasado y no somos capaces de mirarse al futuro, la gente no votaría por nosotros, porque seríamos una pieza de museo, ¿verdad? Más que tener unas ideas frescas que miran con perspectiva hacia el futuro. Hay una dinámica continua, hay desafíos constantemente. El mundo hoy día está atravesando por una época de profundos cambios, ¿verdad? Donde hay el temor al retroceso, pero también hay grandes oportunidades. Entonces, hay que ver eso y cómo convertimos los desafíos en oportunidades para seguir avanzando en la República Dominicana. Gracias. La periodista Arely Saramboles con la siguiente pregunta. Doctor Fernández, ahorita usted hablaba, cuando hablaba de la desigualdad, y hablaba de progreso, hablaba de educación. Me gustaría saber su opinión con relación al año escolar que recién terminó, y bueno, pues uno que ya va a empezar próximamente de manera presencial, en cómo usted lo califica, y sobre un reciente estudio que revela que el 62% de niños no puede leer y tampoco tiene la capacidad para comprender un texto simple. Eso es muy grave. Vi esa información y, por supuesto, me preocupa, porque si la nueva generación dominicana, el 62% de los niños, no es capaz de comprender lo que lee, eso es una crisis, una crisis mirando hacia el futuro. Porque justamente la transformación del ser humano se da en la capacidad de asimilar información y convertir esa información en conocimiento, y el conocimiento en una herramienta de aplicación práctica para transformar su entorno. Entonces, la lectura, a mí me parece que es el punto de partida para la transformación de los seres humanos. Yo creo que hay una idea que figura en el Pacto por la Educación que tenemos que implementar, y es que en cada recinto escolar, en cada escuela, tiene que haber una biblioteca pública, y tiene que haber un orientador que diga, atendiendo a las edades de los niños, qué se debe leer en qué edad, que haya una especie de tutoría y seguimiento a lo que los niños leen, porque si no leen no van a aprender. La única forma de aprender es leyendo. Puede ser electrónico, puede ser en el iPad, ¿verdad? O puede ser impreso en el libro, no importa, pero leer. Y leer demostrando que comprende. Cuando hemos ido a los exámenes PISA, estas pruebas internacionales, donde los estudiantes nuestros no han logrado tener éxito, es justamente la lectura comprensiva. En esos exámenes le dan a leer un párrafo, y entonces le hacen preguntas sobre el párrafo. ¿Quién es el personaje principal de este párrafo? ¿Quién es el personaje secundario? ¿Cuál es la trama que se elabora aquí? Entonces los nuestros no saben responder eso bien. Y lo otro es matemáticas, porque las matemáticas permiten el desarrollo del pensamiento abstracto. Y si eso no se logra, lectura comprensiva y pensamiento abstracto, la gente no puede avanzar. Por tanto, hay una crisis en el modelo educativo de la República Dominicana. La propuesta nuestra ha sido, porque empezó a evolucionar, incluso luego que yo dejé la presidencia, pero ha ido constantemente perfeccionándose un método que llaman STEM, por las siglas en inglés, que significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Añadiría a eso la parte de humanidades, ciencias sociales y valores cívicos, para que sea una educación integral. Pero, sin duda alguna, que el modelo STEM enseña desde niño a construir una cultura científica y tecnológica, al igual que en ciencias sociales y las humanidades. Si logramos desarrollar en nuestras escuelas ese personaje crítico, ese personaje que es capaz de entender su realidad, poderla expresar, poderla criticar y poderla transformar, entonces hemos hecho el gran avance que espera la sociedad dominical. Es decir, ha hecho falta una filosofía educativa, una metodología de relación enseñanza-aprendizaje, que yo creo que va apareciendo ahora con más claridad. En el año escolar nuestro, obviamente todas las dificultades del mundo, los niños no podían asistir físicamente a las escuelas, había que crear un sistema sobre la marcha, que tuvo que hacer entonces televisión y radio. Se hizo lo que se pudo, y yo pienso que dentro de las posibilidades, pues no mal, no lo puedo calificar de mal. Lo ideal es cómo ahora podemos volver a las aulas, que los niños vuelvan a la presencialidad y tener el contacto con los maestros. La pandemia quizás nos dejó algunas cosas interesantes, también cómo utilizar la tecnología para el aprendizaje. Yo pienso que la pandemia aceleró la necesidad del uso de la tecnología, pero la tecnología no puede sustituir la interacción física de los seres humanos. Ahí tiene que estar. Bien, gracias. Si me permite, si me permite, para cerrar con el tema de educación. Presidente, tenemos tanda extendida, pero tenemos el mismo currículum educativo, no tenemos otras asignaturas implementadas, y muchos padres, su queja siempre ha sido, y me lo han expresado y yo lo he visto, es que el niño va a la escuela, tiene una tanda extendida, pero cuando termina a la una, a las dos de la tarde, a partir de ahí no tiene que hacer, no hay un laboratorio de música, no hay un laboratorio para que el niño vaya, no hay una biblioteca, como usted hablaba ahorita, para que el niño se le incentive a la lectura. Entonces, ¿qué hace el niño en esa escuela? En el patio. No hace nada, quizás se pone a jugar con el compañero o se pone a pelear. O sea, en un gobierno de Leónel Fernández, ¿tendríamos algún avance en cuanto a lo que es la tanda extendida? Sí, la tanda extendida hay que verla como labor extracurricular. O sea, lo que se hace en la tanda extendida no va para exámenes ni va para preguntas, sino que son cosas extracurriculares. Nosotros, hace 20 años atrás, introdujimos un sistema de modelo de las Naciones Unidas, y todo el que ha estado en ese modelo, usted, tú, ha estado en todo. Ustedes también, bueno, ustedes saben que... Ustedes saben que esa ha sido la revolución de la educación americana. Los chicos que pasaron por ahí están a otro nivel. Líderes. Ya son líderes, y además entienden el mundo. Y con 14 y 15 temas globales, y saben adaptar eso a la realidad nacional. Entonces, encontrar programas como ese, programas como el modelo de Naciones Unidas, que logre captar el interés y la atención de los jóvenes, y les permita ser parte de un proceso. Por ejemplo, ¿cuál les podría ser? Hablaba de bibliotecas, pero la biblioteca es mucho lo que se puede. Enseñar literatura, técnicas para escribir. A un joven quiere escribir poesía, pero no sabe si está bien o está mal. ¿Cómo yo sé que eso está bien o está mal? Entonces hay que enseñarte lo que es la poesía, la evolución que la poesía ha tenido a lo largo del tiempo. Las reglas. Las reglas. Quiere escribir cuentos, pero no sabe cómo escribir el cuento. Y no sabe que también el cuento ha evolucionado. Que una cosa es el kiogismo, que otra cosa es el boom latinoamericano, la modernidad. Tiene que entender, alguien te lo tiene que enseñar. Si tú no aprendes eso, pues no logras el éxito que aspiras. Yo diría, por ejemplo, usted hablaba de orquestas sinfónicas juveniles. Aprender a tocar un instrumento musical en la tanda extendida. A los jóvenes les gusta la música. Puedo hacer eso. Y desarrollen el intelecto. Así es. Podemos hacer, en la tanda extendida, crítica cinematográfica. Aprender a ver una película. Interpretarla. Y luego después incluso escribir guiones. Y hacer shorts, hacer cortos de películas. Podemos enseñar periodismo. Que hagan un periódico escolar. Que simulen una estación de radio. Una estación de televisión. Exactamente. Todo eso se puede hacer. Y eso va cultivando la imaginación, el intelecto. De los jóvenes en la edad en que la gente se transforma. Que es entre los 12 y los 20 años de edad. Lo que usted no ha dicho ahí se hace después mal difícil. Se le complica. Se le complica después. Seguimos conversando con Luna TV Canal 53. Un programa especial de temporada. Vamos a la pausa. Y bajamos con el último tramo de este tan importante conversatorio. Ya volvemos. Luna TV Canal 53. Gracias por ver el video.